Los familiares y amigos del sacerdote Fernando Mesa Luna se mostraron exasperados durante la mañana de hoy debido a que fue suspendido el juicio oral en contra de Eduard García Fonseca alias Bocaeperro y Kevin Rodríguez alias Kevin Cabezas, que se adelantaría a las 9.30 de la mañana en el Complejo Judicial de Cincelejo. La audiencia no se realizó porque a pesar que el director de la cárcel La Vega fue oficiado el 4 de marzo del traslado de Kevin Cabezas y alias Bocaeperro, el INPEC nunca los llevó hasta los juzgados. ¿Y si usted es muy conveniente, señor defensor, para adelantar esta diligencia? Señoría, la presencia es muy importante en este juicio oral y público, por lo que norma la ley procedimental penal de prensa y acepto de prensa material y es un juicio oral, por lo que no veo la posibilidad, muchas gracias. Esta es una de las audiencias más esperadas del mes de marzo, debido a que el próximo 21 el sacerdote Fernando Mesa cumplirá un año de haber sido asesinado en medio de un atraco, hechos por los que hoy responden ante la justicia Álex Bocaeperro y Kevin Cabezas, quienes son sindicados de homicidio agravado, hurto y porte ilegal de armas. En este caso no contamos con ello, razón por lo que consideramos que se debe suspender o abrazar la presencia de evidencia. Esa es la manifestación, recorremos el uso de la palabra del señor fiscal para ver si tiene algo que decir con relación a ello. Por petición de la defensa, la juez del caso indicó que el juicio oral se retomará el próximo 21 de marzo a las 2 de la tarde. Por su parte, la Fiscalía le solicitó a la juez que se inicien investigaciones en contra de los funcionarios del INPECT que no realizaron el traslado desde La Vega hasta el Palacio de Justicia de Kevin Cabezas y alias Bocaeperro. Telenoticias, para estar bien informado.